Es el Ministerio Público y el juez, el Ministerio Público tiene que ver con la Fiscalía, pero el juez es parte del Poder Judicial y son los que determinaron que se quedara ahí el señor. Lo acusan columnistas políticos hoy de que usted tuvo que ver en el viraje de la Fiscalía, señor presidente. No, yo no doy instrucciones en ese sentido, además la Fiscalía es autónoma, estoy hablando de la integridad del fiscal, imagínense yo recomendándole algo al fiscal, primero nunca lo haría, nunca lo he hecho, ni con los periodistas que más me atacan, vienen a veces los dueños de los medios a decirme, a insinuarme, se está pasando, buscando que yo les diga, sí, pero ¿para qué lo tienes ahí? Nunca, jamás, nunca. Pero no sólo es un asunto de dignidad y de principios, cómo le voy a pedir yo al fiscal que actúe de determinada forma. Él también, si es un hombre íntegro, imagínense la vergüenza para un presidente que un fiscal que es autónomo le diga que no, que lo puede hacer Alejandro Hertz. Entonces, yo no me expongo a esas cosas, yo soy libre, no establezco relaciones de complicidad con nadie, no me gustan las componendas.